El municipio de Sonzón se encuentra participando en el VIII Encuentro Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural. Esta participación se da gracias a la convocatoria realizada por el Ministerio de Cultura, en la cual el municipio presenta un producto audiovisual donde se dan a conocer varias de sus construcciones consideradas de carácter patrimonial. El municipio de Sonzón, a través de la Sociedad de Mejoras Públicas y Vigías del Patrimonio, presentamos un corto en formato cine llamado Sonzón Joya Patrimonial. Ese proyecto fue reconocido y fue premiado por el Ministerio de Cultura. Entonces vamos a ir a la ciudad de Bogotá a exponer lo que hemos hecho como Vigías del Patrimonio y lo que vamos a hacer en estos años para lograr que haya más adhesión social, más compromiso de la sociedad sonsoneña con su patrimonio. El propósito que se tiene con este tipo de iniciativas es lograr que el municipio de Sonzón sea declarado como Pueblo Patrimonio de Colombia. Como Pueblo Patrimonio vamos a tener acceso a unos presupuestos importantes del Ministerio de Cultura, donde podamos desarrollar algunas actividades importantes de conservación y de mantenimiento de toda la parte arquitectónica y patrimonial de Sonzón. La Sociedad de Mejoras quiere hacer un esfuerzo grande en unión con los Vigías del Patrimonio y muchas otras entidades para que cuidemos, para que conservemos y para que mejoremos nuestro patrimonio.